¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al camino, sí, al camino, sí, a donde lo sé. Estamos aquí en un nuevo episodio, estoy grabando este justo después del anterior, por lo que el tema de los entrenamientos pues lo voy a seguir haciendo, de momento. Lógicamente no sé nada. A tu móvil, te he escrito. Sí, mucho lío, ya sabes. Bueno, hijo, siéntate, chaval. Hunter, mira, quiero que sepas que te apreciamos mucho. Gracias, creo que lo estoy haciendo bien y que me estoy integrando en el equipo. Pero creemos que lo mejor es que salgas cedido. ¿Cómo? Eso es un error, os estoy salvando los partidos. No te pagan por cuestionar las decisiones del entrenador. Mira, has estado jugando bien, pero con el último fichaje tendrás menos oportunidades. Tengo ofertas de tres clubes de la Championship, allí jugarás. Es una gran oportunidad para que cojas experiencia. Y ahora me dan los tres equipos que estuvieron en la Premier League y descendieron a San Francisco. Vale, yo creo que lo mejor, sin duda, es el Newcastle. El Aston Villa tiene más títulos, eh. El Aston Villa tiene más títulos, cierto es. Pero yo creo que el Newcastle es el mejor equipo. Yo creo que sin duda. Me voy con Rafa Benítez. Nosotros creemos que tienes un gran potencial. Pero necesitas jugar con regularidad. Esta sesión te formará como futbolista, muchacho. La oficina se encargará de tu alojamiento y transporte. El señor Agostino te espera la semana que viene en su campo de entrenamiento. Alex, te deseo suerte. ¡Wow! No nos ha hecho mucha gracia, Alex, eh. ¿Habrá ido después a recoger el móvil? No lo sabemos, no pasa nada. ¿Estamos primeros con el Newcastle? Bueno, ya estamos en el Newcastle. ¿Recompensa del FUT? Vamos a ver. Vale. Tengo ya... Sobrecesión de jugador 2. No, ya lo veremos. ¿Qué jugadores son? Supongo que serán... Supongo que serán los cuatro jugadores que aparecieron en el juego. No, los cuatro jugadores del juego, digamos. Que son Hazard, James, Royce y Martial. Y el último es Hunter. Lógicamente. Quizá tengas hombre. Gracias. Estas viejas maletas aún no aguantan. De la mudanza. Tenía... Tenía tres. Cuatro. Papá nunca acabó mi cuarto. Bueno. La vida no siempre nos da lo que queremos, ¿no? Quieren que me vaya, abuelo. Bueno, quieren que te vayas cedido. David Beckham se fue al Preston. Allí se hizo jugador. Vamos, come, hijo. Wow. Esa de Beckham le ha molado, ¿eh? Esa de Beckham le ha molado. No, 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 no. Eh, Hunter. ¿Tu madre te sigue llevando en esa chatarra? ¿Dónde está mi postal? No, William. No, William. No te había visto desde tu gran bombazo en la Premier League. No me llegó esa postal. Me merezco la puya, colega. Bienvenido al paraíso del fútbol. Eh, ya sé que esto no es la Premier League, pero... Sigue siendo fútbol profesional, ¿no? En serio, tío. Buenos jugadores. Y muy duros. Grandes clubes. Mi juego ha evolucionado a mejor. Desde que vine a parar a este equipo. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Eh, buscando al señor Agostino. ¿Qué? ¿Dino? Eh, Dino. He encontrado a esta birria de futbolista perdido en el vestíbulo. Alex Hunter, bienvenido. Bienvenido. Señor Agostino. Dino, Dino, por favor. Eh, Williams, ¿te ha tratado bien? Sí, sí. Somos, eh, viejos conocidos. Sí, me comentó que fuisteis juntos a la academia. Sí. La química sobre el campo es de vital importancia. Eso lo es todo. Wow. Me alegra que os llevéis también. Eso ayudará a unir al resto del equipo. Es contagioso. Vale. Sí. Aquí me he quedado el último equipo. Mira, hay un problema. Nuestro rendimiento en el último tercio no es el mejor. Sobre todo de cara al gol. Williams está dando buenas asistencias, pero no marcamos. Creo que una delantera formada por los dos causaría muchos problemas a los defensas, ¿no? Creo que estoy listo para ir a la liga de esta liga. Dino. Bueno, a ver, nos ha tocado un rival muy duro en la tercera ronda de la Copa de la Liga y nos vamos a poner las pilas. Creo que juntos podemos conseguir grandes cosas. Tú controlas tu propio destino, Alex. Aquí tendrás muchas oportunidades. Pregúntale a Williams. Y si no juegas bien una semana, debes entrenar fuerte la siguiente para recuperar tu puesto. ¿Entendido? Vale, bien. Bueno, vamos a ver. Mira, me tengo que ir. Alex, te he buscado un alojamiento. Es pequeño, pero acogedor. Ya os dejo. Tengo una reunión con el jefe, ¿vale? Estoy deseando entrenar mañana. Pues bien. Vamos, acompáñame. Este que jugará de media punta o algo, ¿no? Si da asistencia de media punta o de extremo. Posición ofensiva, pero no delantero. Ni mucho menos. Ojo, este está en nuestra nueva casa. Está mejor que la anterior incluso. En Newcastle ha anunciado la accesión de uno de los mejores jugadores del Middlesbrough, Alex Haunter. Pues sí, es uno de los mejores. Porque creo que era el máximo goleador hasta ese momento del equipo. Newcastle tiene mucha suerte de contar con los servicios de mi cliente. Él es el futuro del fútbol de este país. Eso dice Michael Taylor, nuestro representante. Se te echa de menos Alex Haunter y dice... Mi madre, qué bien, ¿no? Increíble. Pues vamos a darle esto. Vamos a darle lo principal hoy. Jugadas ensayadas, ¿vale? Estamos líderes en la Championship. Y ha dicho que nos ha tocado un rival duro en la Copa de la Liga. Supongo que un equipo de la Premier. No sé cuál exactamente. Ya lo veremos. Yo creo que podríamos ganar la Liga. Pues muy bien. Parto como suplente, por lo que habéis visto. Es lo más normal del mundo. Pero también os digo que... Me acaban de decir que voy a formar una delantera... Bastante buena con el compañero Dani. Así que lo entiendo muy bien. Madre mía. No me pongáis penaltis. Que no sé tirar penaltis este año. Madre mía. ¿Eso se va fuera? No, va dentro. Vale, gracias. No sé tirar muy bien los penaltis, la verdad. No os voy a engañar. Podría haberle intentado tirar a la botella. No lo he pensado. Si es que no sé. Si es que no sé. Hay veces que me sale alto. Y hay otras veces que no me sale alto. Es que... Ya os digo. No sé tirar los penaltis, tío. Y diréis, no es tan complicado. Pues yo no sé tirarlo. No será complicado, pero yo no sé tirarlo. La verdad es que... Preferiría volver a los penaltis de FIFA 16 en FIFA 18. El tema de las faltas y de... Y de los corners. Me parece bien. Pero los penaltis, tío. Es que los penaltis, tío. Yo no sé tirar. Yo no sé vosotros. A lo mejor vosotros sois unos expertos aquí tirando penaltis. Pero yo no sé. No sé. ¿Veis? Ahora se me va alto. ¿Por qué se me va alto ahora y antes se me iba abajo? No lo entiendo, tío. En serio. No lo entiendo. A ver. Ahí. ¿Por qué no se va alto ahora, tío? Tengo ni idea, tío. Si lo mueves... Al final, tío, se te va siempre. Es increíble. Casi sale fuera ese también. No sé a cuánto voy a llegar. El de antes he hecho B, creo. En este a ver si llego a C. A ver si llego a C. Vale. Tres intentos más. ¿Veis? Esto no se va alto, tío. He tirado un rayito. Vale. No sé cuándo se tira alto, cuándo no. Que no tengo ni idea. A ver. No sé, no sé, tío. En serio. No sé qué he hecho ahí. Da igual. B. No sé. No es lo mejor del mundo, pero me da igual, la verdad. Creo que he hecho B los dos. Para no saber tirar penaltis, creo que está bien. Vale. Vamos subiendo un poco los atributos y todo eso. Y venga, continuamos. Me subo reacciones. Compostura. Compostura, ¿qué es, tío? ¿Ese atributo de compostura está en el juego o solo lo tienes antes de aquí? A mí no me suena. Igual sí está, ¿eh? Igual sí está, pero a mí no me suena. Bueno. Jugadas ensayadas. Podríamos haber entrenado falta. Que eso se me da mejor. Pero bueno. A ver, ahí está el auto guardado. Estamos ya cerca de 66 y media. Y vamos a ver. Jugamos contra el Nottingham Forest. Soy suplente, ¿verdad? Supongo que sí. Veamos. Soy suplente. Pues qué bien. Ya seré titular. No hay prisa. No hay prisa. Ya seré titular. Tendremos oportunidades después cuando estén cansados. Vamos, chicos. ¡A por ellos! Recordad vuestro objetivo. Sed disciplinados y cumplid vuestro cometido. ¡Forsa! Este creo que es italiano. Porque antes cuando estábamos por ahí también se le veía de hablar en italiano. Así que voy a suponer que lo es. Estamos primeros. Tenemos dos puntos de ventaja con el terbi. Hemos ganado seis partidos y empatado uno. ¡Ojo, cuidado! Está haciendo el Newcastle una liga impresionante. Y ahora encima llevo yo aquí con la chetada. Pues puede acabar esto muy bien, la verdad. Ahí estoy ya para salir al campo. Supongo que estaremos ganando. A ver. Han ganado seis partidos y empatado uno. No sé yo. Consigue el resultado. Gana el partido. Consigue el resultado. Está ganando. Está ganando el equipo. Y el objetivo es no empatar y no perder. Seguir ganando. ¿Cuánto estamos? Ah, no. 0-0. Pues no estamos ganando. Pues nada. Si no estamos ganando, ganamos ahora con un gol mío. Fíjate tú que bien. Mira, mira, mira. Como que lo voy a meter así. Casi. Bueno. Lo seguiremos intentando. Ojo, ahora sí. Ahora sí. Primer gol de Hunter con el Newcastle. Bonito gol, me dicen. Pues claro que sí. Ahí está Armstrong, que no tengo ni idea de quién es. No sé dónde juega Dani. No sé si Dani es ese que está ahí delantero. Tengo ni idea, tío. No, ese. El 32 es Armstrong. No sé dónde está Dani, la verdad. No sé si estará en una banda o algo. Ya, ya veremos. Pues nada, pues marcan sin mí. Pues muy bien. Gol del Newcastle. Que es que yo no he hecho nada. Pues mira, pues he hecho aquí un poquito la retención del balón. Para marcar el segundo gol. Pues había que marcar el tercero. Y mira qué golazo. Antes estaban comentando, me han hablado más Paco González. El hecho de que, que ahora el Gualquer no haya salido cedido y yo sí. Y de que yo voy a estar aquí, pues, destacando muchísimo la segunda división. Pues gol. Gol del Newcastle. Otra jugada a la que no participo. Pasan de mí un poco, eh. En el boro me lo pasaba más, tío. Me tenían más en cuenta. No sé quién ha marcado. No sé si este es Dani. Ni idea, la verdad. Vamos a pasar esto rápido. Si me dejan. Es Armstrong. No, este no es Dani, tío. Dani es Dani Williams. Pues nada, pues Dani no sé quién lo está jugando. A lo mejor me han cambiado por él. Lo he fijado. Puede ser. Pues mira lo que es fácil. ¡Qué fácil se hace! Póker de Alex Hunter. La segunda división es mucho más fácil. De verdad, es que esto ya es una facilidad increíble. Es que... Es que qué queréis que os diga. Se la ha comido al portero. Se la ha comido al portero, pero muchísimo, eh. ¿Qué queréis que os diga? A ver. El portero es muy malo, tío. Se ha comido ya dos goles importantes, eh. Hostias, este es Tioté. Este es Tioté. Este es el jugador que falleció, ¿no? Hace poco. Pues nada, descansa en paz. Pues menos mal que acaba ya el partido. 8-0. He metido cinco goles. El partido va lentísimo, eh. Yo no sé si se ha reducido el tiempo. ¿Veis ahí los minutos de los goles? Yo no sé si se ha reducido al contrario. Si se ha aumentado el tiempo por algún motivo. Pero yo no lo he tocado, lógicamente. Pero es que parece que se ha aumentado el tiempo. Yo no sé por qué ha durado todo, la verdad. En fin, 10 de valoración. ¿Quieres cambiar ahora la dificultad? Sí. Está en debutante. ¿Quién lo ha tocado eso? Sí. Yo creo que en ningún momento lo he puesto en debutante, pero bueno. Ahora parece que va a estar en principiante. Voy a aumentar la dificultad y además voy a ver si puedo reducir el tiempo. Porque el partido ha durado muchísimo, eh. Demasiado. No sé qué tiempo estará puesto cada parte, pero bueno. De hecho, han sido 5, creo. Mejor momento de la historia, ¿no? Solo algo muy trabajo. Genial hacer bien tu trabajo y estrenarse. Todo el mérito es de mis compañeros por apoyarme tanto. Espero marcar muchos más goles en el futuro. Has hecho una entrada muy fuerte, Alex, siendo un delantero. ¿Algún comentario? A ver, la he hecho. Pero no sé, tampoco... Me gusta lanzarme con fuerza. No le he dado, así que... Muy bien, gracias. Un placer. No han dicho nada de hat-trick yo creo que porque ha marcado más de... Más de 3 goles. Ha marcado 5, de hecho. Vamos a ver ahora lo del tiempo. Porque, eh... No sé, me parece que... Me parece que hay algún tipo de problema con eso. Estoy en un C inicial ya más que he sobrado. Lo habéis visto ahí. Ahí lo habéis visto. Mejora de atributos. Subimos a 66 de media. Perfecto. ¿He conseguido puntos de habilidad? Creo que sí. Un punto de habilidad. Vale. Muy bien, vamos a ver ahora lo del tiempo. Es importante porque el partido ha durado muchísimo. Y no sé el motivo. Además, hemos estado menos tiempo porque... En minutos jugados ponía 25. Cuando con el morro estaba jugando 30. A ver, eh... 5 minutos. No sé quién ha tocado esto, tío. Duración de cada parte del camino. 4 minutos, tío. Yo creo... Estaba en 5. No sé quién ha tocado esto, tío. Voy a poner esto en aficionado también. Porque estaba en debutante, tío. No lo sé. Vale, no lo sé. Ahora probaremos en aficionado. A lo mejor en aficionado es demasiado. No lo creo, pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Cuál es contra el QPR? Vale, el QPR era el partido difícil de la Copa. Por lo que veo. Pues yo creo que podemos ganar. Alex, me has estado muy impresionado. Aprendes muy rápido, ¿no? Alex, saldrás desde inicio en la Copa de la Liga. El presidente quiere el trofeo y vamos a conseguirlo. No te decepcionaré, Dino. Al presidente se le va la cabeza. ¿Cómo quiere que un equipo de segunda gane la Copa, tío? ¿En serio? Eso es de locura. Eso es de locura. Vale, juega Dani de delantero-centro y yo de media punta. Prefiero jugar de delantero, la verdad. Después hago lo que me da la gana en el campo. Así que eso va a ser lo mejor. El joven Alex Hunter saldrá en el once inicial del partido de la Copa inglesa. La siguiente fase de la Copa es hoy. Y espero que Alex Hunter llegue aún más rápido. Ya veremos. Alex Hunter se prepara para seguir apostando por la gloria en la Copa. Pues vamos allá. Vamos a por la victoria. Salimos. Creo que es el primer partido de titular. Puede que sí. Puede que sí. Sí, seguramente. Ojo a la música, eh. Ojo por allí la publicidad de YouTube. Y el FIFA. Vale, pues ahí lo tenemos. Venga. Ahí está estirando un poco. Madre mía, qué bota. Más lamentable, Alex. ¿Qué crees? Están un poco nerviosos, eh. Pues lo van a tener. Pues vamos allá. Vamos a hacer la magia. ¿Qué objetivo tengo? Saludos Paco González. No quiero saber de eso. ¿No tengo objetivo? Pues nada, pues a pasarlo. Supongo. A ver, a ver. Un momento. Rendimiento de jugador. No, en principio no hay objetivos. Parece que solo hay objetivos cuando sales de suplente. Pues vale. Pues muy bien. Las equipaciones son un poco parecidas, eh. Porque son bancadas dos y así con eso no se distingue demasiado. Ojo. Ha cortado el defensa o no he fallado. He fallado. Pues no pasa nada. Ya tendremos otra. Joder, como aguantan los defensas, tío. Se va afuera, tío. Qué cerca. Y tanto. Madre mía, que fallo del defensa. Oye, ¿qué pasa? ¿Que al aumentar la dificultad también es Hunter peor jugador o qué? Porque parece que sí, eh. Pero ¿cómo que mal pase? Madre mía. Acaba la primera parte. Sin goles y con dos ocasiones. Tres, si es que ha llegado. No se puede jugar en aficionado, tío. Te aguantan los defensas, tío. Es imposible irse de ellos. Es un asco, eh. Madre mía, el defensa, tío. Cortando el tiro. Ahora sí. Ahora sí he roto al defensa, joder. Lo que me estaba costando, de verdad. ¿Cómo aguantan los defensas en aficionados, por favor? Lo voy a bajar al principiante, eh. Siguiente partido. Ya os lo aviso. Pero en esta he conseguido romper ahí al defensa con esa bicicleta. Y... Y así de golpe. Ojo, ahora sí. Pues no. Pues ahora no. A parar por tres. Pues acabo el partido. Ganamos al Queen's Park Rangers. Con un gol mío. Con un gol mío, pero bueno. Vale. Pues nada. Evaloraciones, vamos a ver un poco. ¿He sido yo el hombre del partido? No, ha sido Handley. 7'4, 7'8 Williams. No entiendo muy bien el porqué. La verdad. ¿Qué ha hecho Williams? Williams no ha hecho nada, la verdad. Yo sé que ha generado todo el peligro del equipo. Pero bueno. 7'4 de evaluación. Un gol. Vamos a cambiar la dificultad. Lógicamente... Solo he podido irme del defensa una vez. Es que Hunter no es tronco, ¿vale? No es tronco, pero es muy poco técnico, tío. Es muy poco técnico y no tiene agilidad en los regates, tío. Para nada. Así que nada, pues vamos a... Vamos a bajar un poco la dificultad. Quizá debutante es demasiado. Pero principiante, bueno. Podemos probar en principiante. A lo mejor en principiante también es difícil. No lo sé. Probamos. Y si no, pues lo ponemos... Lo ponemos en principiante. Volvemos a casa y no tiene pinta de que haya nada, ¿no? Efectivamente, no hay nada. Vamos a cambiar la dificultad. Como he dicho, lo bajamos un poco. Porque es que si no... Es que si no es muy aburrido. Es que es muy aburrido. Yo no estoy jugando a esto para aburrirme, la verdad. Jugar contra la máquina ya de por sí es aburrido. Pues imaginaos si no te puedes ir de ellos, tío. Así... Es que no. No. O bajamos y así vemos más jugadas, tío. Que al final... Es lo que... Es lo que buscamos un poco. Ahí estoy. Ahí estoy ya con los petos amarillos, ¿eh? ...requieren diligencia y concentración. Y hoy va a ser eso lo que os pida en el campo. Pues muy bien. Control de cerca, circuito de regate. Hombre, vamos a mejorar el regate. Gracias. Control de balón tiene 68, veis. Acidad tiene 63. Regate 67. Bastante... Bastante poco técnico, digamos. No es tronco porque... Porque es rápido. Pero vaya, tío. Bueno, puede ser tronco siendo rápido. Lukaku no es que sea lento y es tronco. Bueno, da igual. Yo creo que se ha entendido. Vale, vamos a hacer esto. Venga. Madre mía, que me choco con todo. Vale, a ver si conseguimos el rango A. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Hay que tirar ahora, ¿verdad? Hay que tirar ahora. Tiramos. Sí, rango A, rango A. Vale, excelente. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a hacer el siguiente. Circuito de regate. Vale, es un poco lo mismo, ¿no? Un poco de regatear y todo eso. Vale, bien. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Vamos allá. Lo bueno es que en el campo no me obligan a ir a una posición, ¿no? Como puede ser el modo carrera de jugador, ¿no? Que te ponen las flechitas diciéndote para dónde tienes que ir. Aquí no. Aquí tienes muchísimas libertades los partidos, tío. Y soy media punta, pero a lo mejor estoy todo el rato jugando delantero prácticamente, ¿no? Es bueno. Eso es bueno y me gusta bastante. Vale, vamos a ir haciendo esto. Venga, venga, venga. Vale. Y queda este último que, ojo, que tenemos que ser más rápidos que este. Es más rápido que yo, ¿eh? No sé si el juego se ha dado cuenta de eso. Ojo, que me tengo que colar por aquí. ¿Vale? Vale. Pues bien, ¿no? B. No ha sido A, pero bueno. A y B. Está bien, ¿no? Yo creo que se puede considerar bueno el entrenamiento. Vamos a ver, porque después de este entrenamiento espero que haya ya otro partido. No sé si saldré de titular. A lo mejor estoy cansado, me reservo en sábado de suplentes. O a lo mejor me queman, salgo de titular. No lo sé. Parece que tengo ya toda confianza del manager. No sé si lo podré subir más. Parecía que no, ¿eh? Parecía que estaba al tope. Vale. Ahí sigue guardando, perfecto. Y continuamos. Pues nada, pues continuamos. 95.000 seguidores ya, ¿eh? Con cuidado. Pues nada, pues otro entrenamiento. Pues pensaba que íbamos al partido ya. Pero no va a ser así. Entrenamos los tiros. Vamos a ver qué tal. Sí, sí. Este me contará aquí subida. Pero ya lo hemos escuchado suficiente. ¿El objetivo? Vale, para el siguiente episodio ya, como dije y como he dicho hoy también, veré si queréis los entrenamientos o no. Y también cambiaré el idioma de doblaje. No ponerlo en español. En inglés, quiero decir. Vale, pues hay que ven al paro. Mira, esos tiros, tío. Esos tiros son... Son una chetada importante. El portero lo está parando todo, tío. ¿Quién es el portero del Newcastle? Tío, el del boro se lo has comido. Madre mía, el portero este. Qué locura. Las para todas, tío. Venga, coge esa. Coge esa, crack. Coge esa, crack. Esa no la vas a poder coger, ¿eh? Esa no la vas a poder coger. Esa tampoco. Mira, qué bien. Esa... Esa no. No, tampoco. Venga, venga. Paramelas ahora. Paramelas ahora, ¿eh? Me vas tú de guay aquí parándolo todo. Quería pegarle a una izquierda y es. También os lo digo. Venga, 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 venga. Ahora no las paras, ¿eh? Ahora no las paras. Ahora no. Ahora no las paras. Pues nada. En rango A. Vaselinas. Ojo a las vaselinas. 60 de finalización. Ojo. 60 de salto. Tienen que aprender un poco del bicho, ¿eh? El tema de salto. A ver, vaselina. El portero no va a salir. No, supongo. Porque si no... Vale, sí. El portero sale. Este creo que no lo ha hecho nunca. No me suena nada. Hostia, no veo a dónde lo has mandado, ¿eh, Alex? Crack. Al palo. Qué bien. Otro palo. Qué bien. Qué bien. Para un crossbar, increíble, ¿eh? Para un crossbar sería increíble. Ha dado dos palos. Oye, no voy a meter una. Me he metido a la primera y me he confiado. Otro palo. Tres palos. Tres palos y todo lo demás fallado. Voy a repetir. Voy a repetir porque ha sido bastante lamentable. Vale. Esa te la comes, crack. Esta... Joder, esa estaba demasiado cerca. Ya empezamos otra vez con los palos, tío. Vale, esa así entra. Esa así entra, máquina. Vale. 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 ¿Ha parado? ¿Ha parado? Ese se va afuera. Qué bien. Dos palos. Vale. Esa ha entrado. ¿Cómo queda? En C va a quedar, ¿no? Seguramente. Me da igual, bien. Lo vamos a dejar en C, ¿vale? Lo vamos a dejar en C. Porque es que entre los palos y las que he hecho fuera... No sé si voy a superar. De todas formas, ya tengo la confianza de Mayer. De Mayer tampoco voy a subir demasiado, yo creo, con esto. Sube un poco la finalización. Fuerza también. Está bien. No está mal. ¿Y ahora qué? Ya está. Fin. Quiero el partido. Quiero el tercer partido. Este episodio está durando más. Estoy tardando más en grabar lo que lo anterior. Bastante más de hecho. Sigue guardando. También es verdad que hemos tenido más cinemáticas. Bastante más. Y en caso de el YouPontime... ¿Qué pasa? Ateo contra el Aston Villa. Uno de los equipos punteros, sin duda. Quinto estar. Quinto a Aston Villa. Tercero al Norwich. Supongo que si me voy a Aston Villa, Aston Villa estaría primero. Supongo. Supongo. No estoy seguro de eso, pero lo supongo. Vale. El Boros ha salido hoy de la FNK. Pues a lo mejor con Alex Hunter podría haber durado una o dos segundos más. Wow. Tiene mucha razón, ¿eh? Tiene mucha razón. 1-0 para el Newcastle hoy. Con Alex Hunter en el equipo. Seguro que esto pasará a menudo. Gracias. No sé por qué le he dado sin querer. Vamos a continuar, venga. Vamos al campo. Y vamos a por la victoria. Contra Aston Villa, uno de los equipos recién descendidos de la Premier. Y hay que vamos a intentar ganar. ¿Por qué no? Esto lo pasó ya rápido. Un poco vamos a perder mucho más tiempo con esto. Y nada, vamos a ver cómo está en principio ante la cosa. No quería hacer ese regate y eso ha sido falta. No jodas. Ay, tío. Estoy desviado, ¿eh? ¡Ojo! Madre mía, Dani. Gracias por el pase. A ver, quiero ver un momento. Dani tiene Armstrong en la camiseta. No, tiene Williams, tío. Armstrong era otro jugador, tío. Vale. Gracias. Era necesario saberlo. Madre mía. Escandaloso ese fallo, ¿eh? Escandaloso ese fallo por tan cien. Madre mía, que pase. Sí, pues igual sí. No sé. Es que, tío. Es que está chetadísimo. Por favor. Esto en aficionado antes no lo hacía. ¿Vale? Esto antes en aficionado no lo hacía. Porque se lo habría sido muy fácil marcar. Es que, no sé. Yo creo que la chetada de Hunter depende un poco también de... De la dificultad, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Sin duda. Pero ha pasado. Pero ha pasado porque ya llevo tres. Tampoco hay que venirse arriba. Es que vamos 4-0, minuto muy poco. Y en el partido delante se... He acabado 1-0. Es que... No sé. Es que entre principiante y aficionado, yo os digo yo que no hay ninguna dificultad. William, se acaba de hacer el gilipollas, por favor. Entre principiante y aficionado. No hay ninguna dificultad de intermedia. Entonces. O marco muchísimos goles y me paseo. O marco 1-2 si acaso. Eh... No sé qué hacer. No sé qué hacer, de verdad. Eso no ha sido ni falta. Eso no ha sido ni falta, por favor. ¿Cómo le saca la tarjeta, tío? Qué exageración. Que viene el chicharro. Buena jugada, ha sido buena. Y yo lo he terminado. Yo lo he terminado, tío. Ese ha hecho una buena jugada individual. Me ha dado el pase. Pues vale, pues marco gol. ¿Qué crees que haga? Hostias. Parecía que había fallado, eh. Parecía que había fallado. Bueno, gol de... Leo Cassell. La jugada la he empezado yo. O sea, la apertura a banda que he dado. Ha sido increíble. Gol de Richie. 6-0. Ojo. Madre mía, qué golazo, ¿no? Qué golazo de Hunter. Madre mía. Pues nada. Para el siguiente partido. Me toca subir la dificultad. Yo creo que a lo mejor la clave está en jugar en aficionado. Contra los equipos de la Champions League. Y en principiantes contra los de la Premier. No lo sé. Lo probaremos. Es que a ver. Me puedo poner a perder el tiempo. O me puedo poner a seguir marcando goles. No lo sé. Bueno, pues aquí me he estado viviendo. Tocando balón atrás. Porque es que a ver. He marcado a 8. Pero podría haber sido 15. ¿Quieres cambiar la dificultad? Desactivar ajustes dinámicos de dificultad. ¿Vale? Lo voy a desajustar a eso. Y lo voy a ajustar yo ahora manualmente. 6 goles. A ver. ¿Qué queréis que haga? Me he puesto a perder un poco de tiempo ahí al final. Pero que tampoco... Tampoco es algo que me vale mucho. Es un poco aburrido, la verdad. Lo intentaré subir a aficionado ahora. Tampoco es una actuación la tuya hoy, Alex. ¿Qué nos puedes contar de ella? A ver. Podría haberle ganado cualquier otro compañero. Otro pase para convertirme en una jugada. Una casi. Lo he dado todo y creo que mi actuación habla por sí sola. Quiero ser uno de los mejores jugadores de la liga. Y... He dado un paso en esa dirección. Te han sacado una amarilla, Alex. ¿Qué opinas de la sanción? Bueno. La amarilla. Yo creo que la amarilla solo me la han sacado para que saliese aquí en la entrevista. Os lo juro, de verdad. Yo creo que la amarilla solo me la han sacado por eso. La mañana era totalmente... Desbensurada, tío. Se han colado, pero bueno. Bueno, yo no me habría caído si hubiera sido al revés. Hay quien se tira a la mínima, eso lo sabemos todos. Pero depende del estilo de cada uno. Las tácticas de hoy estaban perfectamente preparadas para el rival. ¿Algo que decir, Alex? Eh... El míster lo ha abordado hoy. El míster lo ha clavado con la táctica de juego. Se lo hemos puesto muy difícil a los rivales y... La táctica de juego era pasarme balón a mí. Con esto está bien. Gracias, Alex. De nada. Venga, de nada, crack. Eh... Bueno, pues nada. Es una actuación mágica más de Alex Hunter. Otra victoria más y tres puntos a la saca. Estoy contentísimo. De nada, eh. No, pero... A ver, ya vamos a poner... El equipo lo ha abordado. Aguárdate las declaraciones para los periodistas. Yo me voy a celebrarlo. ¿Quién se apunta? ¡A ver! ¡A ver! Hombre, el Aston Miller era un rival difícil. Sí, es para celebrarlo. Sí, se puede decir que sí. Vale, a ver, eh... Bueno, por marcar... Por seis, ¿no? A ver, ¿qué hay que multiplicar eso? Vamos a pasarlo un poco rápido. 98.000 seguidores ya. Vale, estamos a punto de 67. Perfecto. Vamos a continuar. Nos vamos a ir a casa. Y supongo que... Habrá un auto guardado. Y lo dejaremos... Por ahí. Hay un auto guardado. Y en principio... No hay nada más. ¿Verdad? En principio no hay nada más. Llegamos a 102.000 seguidores. Ojo, no está nada más. Seguimos líderes en la liga. Y... Nada, pues espero que os haya gustado este episodio. Y sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.